En el área metropolitana de Guadalajara, 95% de las concesiones del transporte público están en manos de particulares. Esto debe revertirse para que sea el Estado el rector de este servicio público, advirtió Juan Vázquez Ocampo, representante de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales Haremos durante el foro por la mejora del transporte colectivo en Jalisco, al que acudieron líderes de conductores, académicos, ciudadanos y funcionarios de la Secretaría de Movilidad. El problema de fondo del transporte público aquí en Guadalajara es la privatización que hay y que esto se dio desde 1945 cuando el gobernador Marcelino García Barragan, lo conocemos, tuvo a bien eliminar los canvías para darle paso a los camiones. En el mismo sentido, Antonio Álvarez Esparza, dirigente de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, señaló que si en verdad el gobierno de Jalisco quiere tener un mejor transporte urbano, le debe inyectar presupuesto a la empresa para estatal servicios y transportes. Álvarez Esparza representa al sindicato de conductores de la empresa Servicios y Transportes y dijo que la para estatal no debe ir a la quiebra, como sucedió ya con la otra para estatal asiste Cosome. Si no se convierte en presupuesto, por ejemplo en este momento Servicios y Transportes requiere de un presupuesto para determinadas funciones, para siquiera mantener el parque vehicular, entonces estamos hablando en vano porque no hay presupuesto. A ustedes diputados sí les corresponde revisar esas cosas y sí les corresponde también apoyar a los trabajadores del volante, a la sociedad. En el foro realizado en el Congreso del Estado estuvieron presentes el organizador Oscar Herrera Estrada y Jonadá Martínez. Vázquez Ocampo dijo que el gobierno de la Ciudad de México mantiene el boleto del metro en cinco pesos y hay camiones que cobran dos pesos porque reciben un subsidio del gobierno local. Por su parte, Miguel Ángel Sánchez de Santiago, director de Transporte de Pasajeros de la Secretaría de Movilidad, precisó que debe ser a finales de abril cuando las 5.000 unidades del transporte público deben tener al 100% la operación del servicio de tarjeta de prepago. En su turno, Augusto Chacón, coordinador del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, también dijo que el debate debe centrarse en si el servicio de transporte debe ser un negocio o si es un servicio que debe prestar el gobierno estatal. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.